He soñado con tu madre. ¿Ah, sí? Dijo que estaba feliz. Que todo iba bien, sabiendo que su familia la quiere. ¿Le pasa a más gente? ¿Por qué le pasó a mi madre? No lo sé. Creo que no fue realmente un sueño. Porque no dormía. Pero así lo sentí. ¿Qué más te dijo? Que quería mucho al fantasma. ¿Tú sabías que me llamaba así? Me lo dijo ella. ¿Te dijo que me quiere? Sí, claro. Qué bien. ¿Qué? Gracias. Toma. No hace falta. No, cógelo. Vale. Gracias. Si sueñas de nuevo, avísame.